hola hola a todos espero que estén muy 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 bien bienvenidos al canal mi nombre es elizabeth el día de hoy voy a empezar a hacer decoraciones para navidad acompáñenme quisiera hacer una navidad rústica compré unas varas con licen que es eso voy a empezar a cortar eso en pedacitos ya corte algunos troncos en diferentes medidas tengo diferentes grosores en este qué bonito está lo que quiero hacer es un rollo de esto estoy pensando que lo voy a hacer aquí solamente para que me dé como un soporte no es que lo vaya a dejar ahí lo voy a ir acomodando aquí poco a poco voy a ir intercalando tamaños y grosores miren algo así ya que lo tengo así puedo unirlo y si no me gusta alguno lo muevo y los voy acomodando que queden como a mí me guste agarrando forma como le vamos poniendo más troncos ya que los tengo acomodados lo que voy a hacer es amarrarlos voy a usar un poco de alambre empapelado y voy a abrazar todos los troncos para que sea doble aquí todavía si se mueve alguno lo puedo volver a acomodar sin problema y voy a amarrar como si fuera un ramo ya lo saco de mi base trato de apretarlo lo más que pueda tengo algo así para bien voy a hacer otro con uno más pequeñito esto igual un recipiente redondo como tengo estos que me sobraron más pequeñitos y y y y y y y y Esto de ponerlo en un recipiente solamente es como para que no se nos desparrame todo, para acomodarlo como nos guste, así me gusta, ahora lo puedo sacar y lo amaro, ya tengo las dos estructuras, una pequeña y una más grande, ahora lo que quiero hacer, voy a hacer una prueba, y lo que no me gusta de estas cosas es que tienen un montón de diamantina, con este listón voy a asegurarlo lo más fuerte que pueda, para que quede ya más seguro, así le voy a hacer un nudo, ya de aquí le pondré un moño o una decoración o algo, estas se las voy a esconder por aquí adentro, las puntas, y miren ni se ve tanto, quedó escondido, no se ve tanto, tanto el nudo que le hice, ahora voy a empezar a decorar esto con flor, compré este follaje que se llama dólar, puedo trabajarlo así, nada más decorar esto sin ponerle agua, o puedo ponerlo en pipetas, solo que las flores toman bastante agua, hay que estarles llenando el agua constantemente, tengo estas pipetas que son transparentes, o queremos que no se noten tanto, las podemos forrar con flora tape, tengo estas forradas con flora tape, que se disimulan un poquito más en nuestra base, entonces tengo esas dos opciones, de decorarlo así tal cual, solamente ir metiendo algunas ramitas, además que no lo quiero tan atascado, porque lo bonito de estas varas es el líquen que tiene, se ve bastante rústico y bonito, o sea que no lo voy a llenar de flor, también tengo unos troncos que quedaron aquí en medio, que son más gruesos, tengo estos botecitos, puedo meter unas cuantas flores aquí, y ponerlo ahí, ahí queda bastante bien, es cosa de acomodarle, voy a empezar a decorar, y ni siquiera tenemos que amarrar las pipetas, o sea las podemos ir acomodando como que por ahí, una que otra, una por acá, hay diferentes huecos aquí, entonces podemos ir metiéndolas en diferentes lugares, creo que no es necesario que pongamos tanto, tanta flor, vamos a los huevos, eso yo digo, y a la mera hora atasco de flor todo, voy a empezar a decorar esto, con unas cuantas piñas, y unas cuantas esferas, recuerdan esta corona, es la corona que hice el año pasado, les invito a que vayan a ver el video, si es que no lo han visto, la cosa es que no he ido a comprar más esferas, ya casi ya no tengo esferas pequeñas, yo tengo alambre empapelado, pero si no tuvieran pueden usar cualquier hilo, solamente hay que meterlo, y torcerlo un poquito, y listo. Y esto nos va a permitir acomodar un poco más fácil, como les digo, ni siquiera necesitamos así como que super asegurarla, tengo aquí unas piñas. Yo creo que ya lo voy a parar ahí de esferas, tengo aquí agua con alimento para para flores, así nos pueden durar un poquito más, tienen unas tapitas para que no se derrame el agua, y listo. Me gustaría que esta estuviera aquí abajo, pero no se queda, entonces lo que voy a hacer es tomar un pedacito de alambre empapelado, y le voy a amarrar a este tronco que está aquí abajo. Y ya quedó como yo la quiero. En una sola pipeta también le puedo poner más tallos, aquí ya le puse dos tallos, voy a ponerle aquí unas ramas, pero estas las voy a poner sin pipeta a ver qué tal quedan. Compré una flor, que es esta, es como un crisanteno, color rosa. Miren qué bonita está, parecen pompones. Estas también las puedo poner en pipetas. Como les decía, las flores que pongamos en pipetas sí las vamos a tener que estar revisando constantemente, porque la flor toma agua, y esto se va a empezar a vaciar. Le corto su tallo pequeño y la inserto. Me gustaría poner una aquí, vamos a ver. Puse estas tres florecitas, nada más así como que para ponerla en medio. No la voy a pegar, ni la voy a asegurar, porque la tengo que estar sacando cada dos días, más o menos, para revisarle el agua. El bote está aquí metido, no está pegado ni nada. Solo pude como que acomodar los troncos como para que se cerrara un poquito y no se fuera a salir. Ya cuando quiera cambiarle el agua, pues nada más lo agarro y lo saco. ¡Listo! ¡Qué bonito! ¡Sí me gustó! Esta vez no encontré macetas de Nochebuena pequeñitas. De repente sí venden, pero como que todavía no las encontré. Pero ya que haya esto con Nochebuena, se vería genial. Pero bueno, me gustó esta idea de ponerle unas flores así como entre rosa y dorado. ¿Qué les pareció el video de hoy? Miren, centro de mesa, rústico, navideño. Creo que lo más tardado fue cortar las varas, sobre todo la parte gruesa. Lo demás es bastante fácil. Yo aquí tengo el pequeñito, este lo hice igual. Unas cuantas pipetas, el mismo listón para que todo sea igual. Este fue el diseño de esta semana, espero que les haya gustado. Agradezco mucho, mucho el tiempo que me regalan al ver este video. Los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo hacen. Déjenme sus comentarios, dudas o sugerencias. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Bye, bye.